¿Dónde te has ido, hijita mía? Te ando buscando sin descansar. Mis ojos lloran, ríes de lágrima. ¿Por qué no vuelves? Dime por qué. Regresa pronto, mi niña hermosa. Ya no soporto este gran dolor. Tus hermanitos, los más pequeños, al ver que lloro, lloran sin consuelo. Y nabuluarte, eres injusta. ¿Por qué mataste a nuestros hijos? No ves que ellos eran nuestra esperanza. Buscaba algo para el futuro. ¡Qué alegre pasan los corruptos! ¡Qué tristeza aclama nuestro pueblo! ¡Todos lloramos ríos de lágrimas! Buscando justicia en los tribunales. ¡Qué alegre pasan los corruptos! ¡Qué tristeza aclama nuestro pueblo! ¡Todos lloramos ríos de lágrimas! ¡Buscando justicia en los tribunales! La sangre derramada de mi pueblo jamás será olvidada. Saluda de mis hermanos, muertiros y víctimas del 9 de enero. A mis hermanos de Yacucha Turimac para decirles a este bello, que nunca más, desde allá, que el pueblo me siente sangre, pero sangre, sangre, de gente que aquí sin nada se ha sido derramada por el vecindal. Por cinco esquinas están, los hinchis entrando están. Por cinco esquinas están, los hinchis entrando están. Amarilito, amarillando, flor de retama. ¡Van a matar campesinos, cuantinos en corazón! Amarilito, amarillando, flor de retama. Los ojos del pueblo tienen hermosos sueños. Los ojos del pueblo tienen hermosos sueños. Sueñan el trigo en las heras, el viento por las laderas, y en cada niño una estrella. Sueñan el trigo en las heras, el viento por las laderas, y en cada niño una estrella. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La glucosa luen, y en cadaiad, y en cada lad人, y en cada lad人. La sangre del pueblo tiene rico